Dale, damos Pero pará, ¿cómo es? Primero, ¿qué va? La madera, el carbón Tiene que hacer una especie como de chimenea Así como india A ver, muestrame Uno tiene que agarrar la madera Tranquilo, campeón No hay otra forma de romperlo, boludo Adri 1, cajón 0 Dale, dale Movete No, no, recorrí la violencia No, no, no Sacá el macho que hay en vos Así ¿Hay un día de diario o papel? Para hacer un churro Para hacer un churrito Churro, churro Una chimeneita así Y prendes abajo el papel, boludo Por lo menos hago algo, ¿viste? Claro, por lo menos finco que hago algo Me late que Me late que el fuego va a un costado Y el carbón va abajo Si no pará, llamamos a un vecino carnaca Mirá lo que estamos cocinando El tema es que después lo tenemos que invitar, boludo El chaval usa la pala para levantar Ya listo, claro Trenes Y después ya el carbón empieza a agarrar calor Si, si, si Acá dice que es por ahí Dice que es por ahí Si, si, si Un alto churro se hizo Bueno, ahora ponelo ahí, boludo Pero lo vas a ahogar ¿Ves? Ya lo mataste No, pero ahora si lo haces así, mirá Ahora entró ¿Me apeñas algo en un poco más de superficie? No, no encontré Me ponés nervioso, boludo Me ponés nervioso ¿Qué, boludo? Eso no Pero esto tiene agujero, boludo ¿Qué importa, boludo? Tira ahí, igual Ahí está, muy bien Hermoso ¿Qué? ¿Una idea tuviste? No, no, estoy hablando de humo Queja Bueno, igual sirve Este es un motivo para hacer lo mejor Lo chiste mal, bro Ojo, Emil, lo que contraprendimos, boludo ¿Escuchá? ¿Escuchá ese sonido? Bien, perfecto Bueno, ya está ahí, a ver, hay que dejarlo como todos solos Igual, el chaval ya terminó Va a salir más ahumado lo que cocinemos a Emil ¿Aprobado? Excelente Vamos, vamos los pibes Se está cagando de risa igual Somos astropitecusaurios, boludo Tremendo fuego Excelente No, ni siquiera, eso lo prendían bien el juego Cuidado, por lo menos Eso lo prendían bien el juego Si vas a ser vegano, no hagas fuego O sea, esa es la elección No hagas un asado Finjas vender El perro este La pasaba re mal para prender un fuego Uga, yaka, uga, 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 yaka, uga, 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 yaka, uga Traía la lluvia el chaval, se equivocaba, viste Loco, te pasaste, boludo Ya lo sé, ya lo sé Es lo mío, es lo mío Es lo tenso, boludo La verdad que me llama la atención No entiendo Eso ¡Llama la atención! Es muy bueno Muy bueno Es que se cayeron Tenemos aceitán, caprese, hoja, calabaza, cebolla y yoclo Primero tiene que hacerse, después la braza se... Claro Vos calentan la braza y las hace para así No hay costado No hay costado Acá no hay costado No hay costado Acá hay todo de una Acá no hay costado Acá no hay costado Capaz que cuando se dicen a prender los carbones Tiran el costado No hay activo Jajaja Bueno, ponle poco de plástico no hace nada Ahora el problema es apagar ¿Por qué era plastificada la calla? Bueno, pongámoslo haciendo más ya que está El plástico ¿Biodegradable? Es de sojo de maíz, ¿no? La bolsa Dale, te la comes vos Nosotros ponemos lo de adentro o comela La licuamos Ahora el tema es apagarlo Ahora se hace a toda la casa No, 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 no A la lluvia A la lluvia Muy parecida al de fuego, ojo Claro, pero la gente tiene que mirar No tenés que pronunciar bien Claro, este era abajo del techo La pancha se pega muy bien Este es sin techo Claro, es sin techo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero quizás fue un poco prematura No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No comen estos los regalos ¿Papá conoces eso? Ah Depende, ¿el carbón vegetal? Si Ah, fue, si, si Si Ah, el plástico adentro Ah, el plástico adentro Porque hay cosas en los que es que A la chapa para hacer ¿Habría que limpiarlo o no? Está desinfectado, tiene calor. Hay gente civilizada ahí, Damián. ¿Cuál usamos? ¿Con aceite o sin aceite? Con las dos. Salud. Después de haber habido mucho tiempo ahí, ya estaba recodido y pago… Así que nada, el último de mi laburo también está. Así que… A veces como que viene más como el ciclo, Borra eso Gracias Acá hay azahita de oliva Exactamente así era 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 No puedo parar de reírse Dale un Oscar a ella 1, 2, 3 Ok Ok Gracias por ver el video.